Ojalá y si entrara realmente el ejército, la Guardia Nacional y ayudara para hacer lo que le toca hacer. Nosotros vamos a batallar porque la Guardia Nacional ni sus luces, ni sus luces. Pero el día de los que tiraron los cuerpos ahí en el límite nos llegaron tres horas después. En el detalle de anoche, ni sus luces. Híjole, estamos a un lado de la lumbre, estamos cerca de la periferia y eso es la que esté más difícil. Y como tiene muchas carreteras de entrada, conectación con Zacatecas, entramos por Loretta, entramos por Guadalupe de Ato, entramos por Norel del Borrego, entramos por La Gloria, entramos por San Rafael de Ocampo, pues es una carretera de entrada. Yo digo que ocuparíamos una base, al menos en los puntos del límite estatal, una base permanente al menos de la Guardia Nacional. En la entrada de Loretta exactamente en el límite, en la entrada de Villa García exactamente en el límite, pues al menos la intimidad. Finalmente, entre más bases haya, qué bueno. Lo que ocupamos es que hoy se actúen y se pongan en los límites como un punto de revisión permanente, pues. Sí les podemos ayudar con el terreno, y en eso estamos, de hecho, buscándoles un terreno para construirla. Pero ahorita se ocupa de urgencia que se haga un punto de revisión. Estoy diciendo que anoche fue a las 12 y ni sus luces, pues.